Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Carmen Borrego ha estado en Sálvame durante la tarde de hoy y ha saltado la noticia del encontronazo que ha tenido con Rocío Flores en las instalaciones de Mediaset horas antes, algo que ella misma ha relatado en directo. Carmen Borrego cuenta lo ocurrido con Rocío Flores en las instalaciones de Mediaset. María Patiño le ha pedido a su compañera que le acompañe hasta el lugar de los hechos, junto al resto de colaboradores y mientras ha contado lo ocurrido, he llegado un poco antes esta mañana, he salido a la playa. Mientras ha mostrado todos los pasos que ha dado antes del momento, ella estaba con su representando, he mirado y me he dado la vuelta. Momento en el que cuenta lo que ha contestado Rocío. Las palabras de Rocío Flores le han parecido una provocación a Carmen porque cree que lo ha hecho como aquí estoy yo y esto ha hecho opinar a Rafa Mora sobre esto, lo que ha terminado en un momento de tensión entre ellos, no te aguanto ni un minuto. La reacción de los colaboradores al conocer lo ocurrido, María Patiño explica que a Carmen le ha sorprendido el arranque de Rocío. Los colaboradores han querido opinar también sobre esto. Kiko Hernández explica cómo reaccionaría si le pasa la misma situación de su compañera con la hija de Antonio David y Belén Esteban ha querido tener una lanza de Rocío, a lo mejor el tono no era el apropiado, pero yo le hubiera preguntado. La respuesta de Rocío Flores en directo, tras esto, Rafa Mora ha pillado con micro en mano a Rocío Flores en directo fuera del plató y le ha preguntado por todo lo sucedido. Ella ha reaccionado a lo que ha dicho la colaboradora y tras varias preguntas del colaborador, Gloria Camila ha intervenido en directo para terminar con la conversación entre ellos. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!